Cuando ayer me eché la siesta Me empezó a dormir el pecho Y soñé que hasta mi casa Llegaban llamas de fuego De tanto que te echaron a dos De tanto que te echaron a dos Perdí mi poder y mi fumo Y empezó a sonar el móvil Y me desperté sudando Entre restos de un incendio Como un golpe del que no pude remontar Como restos de un incendio en Portugal Como aquello de lo que nunca quise hablar Como un golpe de mar De tanto que te echaron a dos De tanto que te echaron a dos De tanto que te echaron a dos De tanto que te echaron a dos